Bueno, un gusto hacer contacto telefónico con el abogado Leopoldo Maldonado de Artículo 19, Subdirectorio de Artículo 19 en temas jurídicos. Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernando. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, pues muchas gracias a ti. Al contrario, siempre pendientes ustedes de la actividad periodística en todo el país. Y Guanajuato no es la excepción de cómo nos va los periodistas ahí lidiando con estos temas complicados ahora, en estos días. Gracias. Oye, ¿viene en Nagaleón Polo a presentar una conferencia y una película? Sí, mira, andaremos por allá en miércoles 29 en la Universidad Iberoamericana. Vamos a hablar en el contexto de las jornadas de la carrera de Derecho que se hacen en cada año. Diversas pláticas sobre diversos tópicos relevantes en materia jurídica. Y yo diría que también en otros ámbitos, ¿no? Político, social, económico, están estrechamente vinculados. Pues vamos a hablar sobre el estado de la libertad de expresión. Ahí en la universidad, todavía en el auditorio por definir a las 5 de la tarde. Y posteriormente estaremos proyectando el documental producido y dirigido por el colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad de Temor y Cicostia Greco sobre el asesinato de periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Que se llama No se mata la verdad. Es un documental que pues habla de la situación de precariedad, de inseguridad, de vulnerabilidad que viven las y los colegas de todo el país. Y que, bueno, pues no se salvan independientemente del contexto y del lugar donde realicen su labor, ¿no? Es un documental fundamental para entender el estado de la violencia contra la prensa en México y pues obviamente la negligencia y la complicidad de las autoridades en estos casos. Entonces, vamos a tener una jornada completa de libertad de expresión el miércoles 29 allá en Leyben. ¿Quiénes están invitados? Por lo que puede ir todo el mundo que se interese en estos temas. Pues mira, yo creo que tiene, sí, o sea, va dirigido a los alumnos de la carrera de Derecho, pero evidentemente también si la gente está interesada puede asistir. La verdad que es un tema que trasciende, por obvias razones, al foro jurídico, ¿no? Y que al final eso es lo que este tipo de conversaciones, este tipo de espacios para compartir esta terrible situación pues son muy necesarios y qué mejor que en un espacio académico tan respetado pues se puedan generar estas oportunidades para hablar de temas tan difíciles en nuestro México contemporáneo. Pero además, bueno, dos herramientas. Por un lado la conferencia, más para reflexionar, para que haya preguntas. Y luego la película que visualmente pues es muy impactante, un buen trabajo de Témoris Greco y de Ojos de Perro, ¿no? Sí, es un trabajo impresionante porque además pues llevó mucho tiempo. Desafortunadamente cuando ya estaban en el proceso de edición sucedieron los asesinatos de Miroslava Brich y de Javier Valdés el año pasado. Todavía el documental abarca esas historias. Entonces tuvieron que reiniciar o más bien tuvieron que repensar el hilo conductor de esta historia y bueno, pues introducir los casos que han sido emblemáticos de la situación de violencia que prevalece en el país, ¿no? Incluso pues retomando los compromisos que asumió el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores para brindar protección a la prensa. Cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy y que quedó en meras palabras que no se han materializado en actos pues eficientes para poder llevar acá una cobertura segura de todos los temas de interés público. Bueno, y aprovecho, me imagino que de esto van a hablar ese día en Ibero, pero ya que estamos platicando, Polo, pues el balance es negativo, pero el nuevo gobierno ha hablado del tema, se vislumbra una luz al final del túnel sobre esta situación de la violencia contra periodistas. Pues mira, públicamente no ha tenido un posicionamiento el nuevo gobierno, evidentemente hay una multiplicidad de temas que están atajando, que están poniendo sobre el foco público. Si entendemos que está previsto hablar con la especificidad que se merece de la violencia contra la prensa en el marco de este proceso, de estos foros de pacificación. Sí nos parece que sin buscar ni privilegio, ni que se cuezan aparte, y entendiendo que es parte de un contexto, pero que también requiere un análisis puntual, específico, de por qué contra la prensa, por qué contra los mensajeros se está ejerciendo esta violencia brutal, pues requeriría del nuevo gobierno mayor claridad sobre la política que se va a implementar. Nosotros ya hemos hecho llegar a diversos actores desde la campaña, obviamente a todos los equipos de campaña, de todos los candidatos en aquel momento, y ahora al equipo de transición, por lo que hemos denominado la agenda mínima de libertad de expresión. Sí es importante una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no hay que descubrir el hilo negro, hay un mecanismo de protección, hay una fiscalía, hay una CEA, hay una CNDH, bueno, que todo funcione de manera armónica, porque no es posible que entre más instituciones especializadas para proteger a la prensa y para investigar delitos contra periodistas creamos, más ineficiencia hay. Es decir, ahí falta el elemento fundamental de la voluntad política. Pero también tenemos como parte de la agenda mínima, que es una agenda más integral, el elemento relacionado con la publicidad oficial, como modo de censura sutil. Ya hemos platicado de eso en este espacio, que muy amablemente nos ha abierto, Arnoldo, respecto a la sentencia de la Suprema Corte, la frustrada Ley Chayote, o más bien la frustrante Ley Chayote, pues bueno, estamos retomando la posibilidad de hacer una reforma profunda o de plano la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para que se apruebe una que cumpla con los mínimos estándares internacionales. Y de ahí, pues, otros elementos como la despenalización de los delitos contra el honor, que bueno, ya sucedió recientemente en el estado de Guanajuato, pero que quedan pendientes ocho estados por cambiar sus códigos penales. Las cuestiones que tienen que ver con la conectividad. Seguimos siendo un país con una brecha digital del 50%, es decir, la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Es decir, una serie de aspectos que están relacionados con el derecho a buscar, recibir y difundir información. Y todo eso lo hemos presentado, aunque lo único que sabemos hoy por hoy es que bajo el plan de austeridad se va a reducir un 50% del presupuesto de publicidad oficial, que está bien, pero falta establecer los criterios claros y objetivos de la situación. Bueno, lo que pasa es que después de lo que gastó el gobierno de Peña Nieto parece que el 50% todavía es excesivo, ¿no? Sí, 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 pero además del 50% de lo presupuestado. Y recordarás que el gobierno de Peña Nieto tuvo un sobre ejercicio del 80% en materia de publicidad oficial, es decir, gastó más del doble, gastó el doble de lo presupuestado. Entonces, aquí están bien las medidas de buena voluntad, pero hace falta mecanismos institucionales que garantizan que la asignación no va a ser arbitraria y que al contrario va a ser transparente y objetiva. Y eso es lo que creo que está faltando. Oye, también el tema, vi que también ustedes se pronunciaron al respecto de eliminar las oficinas de prensa de las dependencias, lo que puede constituir un cuello botella para el acceso a la información pública, ¿no? Nos parece que es preocupante en ese sentido. Hicimos un pronunciamiento que fue publicado el fin de semana, un videoblog en donde un servidor hago un breve posicionamiento, una breve opinión sobre lo que eso significaría. Entendemos el tema otra vez del ahorro, de la austeridad, pero nos parece que esa no es la única razón por la que se quiere centralizar toda la información en una sola oficina. Es precisamente mantener el control de la información y eso, como bien dices, va a generar cuellos de botella, lo cual es sumamente preocupante. Y si eso lo leemos a la luz de la actual Ley General de Comunicación Social o Ley Chayote, pues va a ser... El presidente seguirá teniendo facultades homínodas en materia de control de la información, no solo en términos de lo que publican o lo que dicen ellos mismos, sino en términos también de cómo se reparte o cómo se eroga el gasto de publicidad oficial. Si nos parece preocupante, si nos parece que tiene que haber reglas claras y si nos parece que tiene que haber mecanismos de información mucho más ágil. Muy bien. Paulo, pues de todo esto habrá oportunidad de hablar con ustedes, vienen de artículo 19, no sé, ¿vienes tú y alguien más? Nada más yo. Nada más tú. ¿Y la película también la presenta artículo 19? ¿Viene el equipo de Ojos de Perro? Sí, la presentamos ahí con la anuencia de nuestros queridos colegas de Ojos de Perro. Están muy contentos de que se esté exhibiendo en diferentes estados y evidentemente, pues, nos han dado toda la confianza para que la podamos presentar. Qué bueno. Entonces, 5 de la tarde la conferencia, por definirse el auditorio, pero dentro del campus del Ibero en León. y 7 de la noche, terminando la conferencia, la exhibición de la película No se mata la verdad. Exactamente. Ahí estaremos cubriendo con mucho gusto. Muchas gracias, Arnaldo. Y pendientes de otros temas, ya hablaremos de ellos cuando pase esto. Un abrazo. Sí, claro. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.